De esta noche queremos darles las gracias por la asistencia a todos acá en esta noche, mi gente. Una noche que hemos disfrutado a plenitud. Le damos las gracias a toda mi gente de los kilómetros. Claro que sí, mi gente. Estamos entonces finalizando ya lo que es el show, pero vamos a seguir disfrutando, bailando acá en pareja. ¿Verdad que sí? Todo disfrutado de la noche. Vamos a llamar por acá, por favor, para culminar la noche a nuestro hermano Alán, que lo visita desde España. Pasa por aquí, manito, por favor. Juan Peli, pasa por acá. Por el escenario, por favor, a Tique, el colibrí, que pasa por acá, mi hermano. Claro que sí. Juan Peli, pasa por acá, mi hermano. Dale por acá. Servante Lora. Claro que sí. A la chica genuina que pasa por aquí, mi reina. La chica genuina que pasa por aquí, más antes. A Tere. ¿Dónde está el cinético? Mario Internación, que pase por acá también, mi gente, para culminar en esta noche. Claro que sí, mi gente. Pasen todos por acá, por favor, por el escenario. Las personas que están sentadas así en el área de baile, pueden por un poquito. Ok. El zorri, ¿dónde está el zorri? El zorri, ¿dónde está? El zorri, ¿dónde está? El zorri, ¿dónde está? El zorri. El zorri. ¿Dónde está? El zorri. El zorri. El zorri. El zorri. El zorri. El zorri. Vamos a finalizar en esta noche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El zorri. ¿Dónde está? Claro que sí. ¿Dónde está? Vamos a ver, mi gente. ¿Está listo? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Dale allá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ambra! ¡Amplena! ¡Ambra! 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 ¿Qué es que el mundo se queda? ¿Qué es la comida que se queda? Para que la marina me traiga una felicidad Para el pueblo dominicano, le hablamos de corazón En un mensaje de mano, me lleva mi agrupación En un mensaje de mano, me lleva mi agrupación En un mensaje de mano, me lleva mi agrupación En un mensaje de mano, me lleva mi agrupación Me quiero decir una cosa que tenga ser aduido Me quiero decir una cosa que tenga ser aduido Volvió Juanita, mi niño que no va fría Me llevó con una maleta cargada de alejaría Volvió Juanita, su mañana pintada de pájaros y colores De amores y de canciones, de bonita que ve Llegando del cuerpo, regresando otra vez A su gente y a su pueblo Ay, Juan y Manuela, su rita tiene canela Cuando baila la rumba, en noche a la luna llena Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Alegría y el contiente, resbala con la cadera Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Volvió Juanita, su nombre de amores y colores Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Volvió Juanita, su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela Y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela y su cuerpo de madrera, sabor de compa y canela No piensas viejas porque no sirve para nada Las cosas viejas como puras cosas Mas si sabes que otro llegará Pero no lo ves si me canta un grado Que yo te recordaré Otro canto se me hace felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero no estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suene las dos de campanada Y como se convierta en alegría Levantaré mi toma y tu calma Deseando que regreses a tu vida Y a tu salud brindaré ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!